El programa Apoyo en Domicilio a Mayores y Dependientes, impulsado por el Ayuntamiento de Azuqueca, ha empezado a funcionar este mes de abril con un total de 16 familias inscritas. Es un apoyo en el domicilio a personas que están solas y en este caso es algo muy básico, como la alimentación, el lavado de la ropa y el planchado de la ropa. Preparación de comida y cena y su entrega, lavado de ropa y planchado son los servicios de este programa. El Ayuntamiento, si por algo se destaca, es por interesarse por las personas, por proteger a las personas y en este caso a nuestros mayores y a nuestros dependientes, que es algo fundamental. Una sociedad que no cuida a mayores y dependientes, pues es una sociedad un tanto pobre. Se dirige a personas mayores de 65 años, a personas con discapacidad, que estén en situación de dependencia con valoración de grado o que padezcan una enfermedad grave que les incapacite temporalmente para la preparación de alimentos o sean miembros de una anidad de convivencia con dependencia directa del solicitante. También para aquellos que así lo deseen y sean jubilados. Hay algunos, por lo que nos han venido comentando, que también lo hacen como sistema de ahorro, porque al final si van a la compra, gastan luz o gastan gas haciendo los alimentos, realmente con el precio tan asequible, que encima se lo llevan a su domicilio, pues efectivamente algún mayor o alguna persona con algún tipo de dependencia que quiera lo puede solicitar. Por supuesto que sí. Los interesados pueden obtener más información en el Departamento de Servicios Sociales Municipales, ubicado en el edificio de la calle Las Heras. La solicitud se debe tramitar en el Servicio de Atención a la Ciudadanía. El precio del servicio de comida es 4,70 euros por día. En caso de solicitar también la cena, la tarifa que deberán abonar las personas beneficiarias será de 8 euros por día. En cuanto a la limpieza y el planchado de ropa, el precio es de 15 euros por cada 6 kilos de ropa. Aquellas personas con ingresos inferiores al sueldo base interprofesional podrán acceder a una bonificación de 1 euro, previo informe del Departamento Municipal de Servicios Sociales. En todos los casos, el servicio se abonará con carácter mensual.